Sí, sí, sí. Yo tengo que agarrar para todo. Muy buenas, aquí estamos. Queremos traer PVP. Buenas tardes, señores. Muy buenas. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí, afirando los cuchillos. Cojo algo de papel y de potis y tiro para allá, ¿eh? ¿Dónde estáis, putos? En la sabana. En la avanzadilla. ¿En la sabana? Ok. El sur de la base del campamento de la osamenta. La osamenta. Vale, abrimos y salimos ahí entre los manos. A matar. El que yo escuché era... Creo que el tipo estaba catando porque llegaba un esclavo en la mano. Amarrado. El caballo, el caballo. ¿Dónde? Por aquí, por aquí. Ahí está, ahí está. Pero quítenme la corrupción, trozo de mierda. Pues nada, me voy con esto, chicos. Vaya, no me puedo quedar sin... sin darme de hostias. Ahí está, amenazando el boli a dos veces. Siguiendo... Joder, no veo nada, tío. Fino menos justo es por el cudo. Aquí estás, aquí estás. Va con porra de también al encima. ¿No me decís a mí? No, se desconectó, se desconectó el ching. ¿Se ha desconectado? Sí. Dicen explorando, explorando, explorando. Es que lo que te digo es que a los goles sí les pegan test. Ah, coño. Pero a nosotros no le podemos ver. Se desconectó de uno, el pendejo. A mí la quitan, no la quitan ni uno. Soy yo, soy yo, soy yo. No, no, no. Está aquí, está. A ver. Ah, no, no. Sí, sí, en de... Sí, sí. Al caballo, al caballo. No, 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 no. Cuidátele, muétenlo. El dominante de Japón. Ok. Ya, muerto el seguidor. Ya, muerto el seguidor. Sí, sí. Muerto el seguidor también. No, muerto el seguidor. Recógenme, 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 recógenme antes de que recógenla. Sí, sí, no me dejo. No, 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 tranquilo. Ah, vale, vale. Alejémonos, porque no se le pueden pegar. Y el zombi no gana. Para que se vengan los golems. Es uno que me lo han matado toda la vida, eh. No, no, aquí. Ahí es el zombi. Ah, vale. Y el seguidor lo hemos looteado, ¿no? El cercho. Sí, sí, lo hemos looteado. Al seguidor lo he matado. Lo he looteado. Perfecto. Buenísima, señores. ¿A matarnos dos guiores? Mira, he pillado una armadura de dragón. De... Sí, ahí, ahí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Escapa el perro. Ahí salió el zombi. Salió el zombi. Alma recuperó sus cosas. Alma también lo lootea. ¿Al jugador sí, no? Al de las escaleras. Sí. El jugador, él la se ha looteado. Ah, bien. Yo también, bueno, bueno. Le matamos a las dos cosas. De puta madre. Tengo que ver, chiquis. 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 El mío, el mío ya está ahí, casi muero. No, que no se mueran rápido, que se pierden nuestro gris. Vámonos, vámonos, vámonos de ahí. Vámonos de ahí, vámonos de ahí. Vámonos de ahí, vámonos de ahí. Vámonos a otro lado del lago. Vámonos a otro lado del lago, hacia nuestra respawn. Hacia nuestra rascacita. Así se mueven los nenes. El bufo del otro nos viene. En el mar, en el comparte. Aquí hay un portapé, tío. ¿En dónde es aquí? Ah, en el portapé que tienen ellos. El que está en el primer aire libre. Hay alguien ahí. Aquí hay otro muerto. Oiga, le quitan unas dagas, tío. Qué guapo. Ah, va. Este es un seguidor. No se puede matar. Aquí está muerto. Sí. El de última. Este es el volcán. Joder, aquí hay mucho muerto, ¿no? Ah, mi seguidor. Mi golem, tío. Mira, he recuperado el loto. No, pero aquí está la vía y no se puede matar. Ven al este. ¿A dónde es? Al portal de hechicería que tienen ellos acá. Aquí está libre. Sí. ¿Por qué no están aquí? Esta es inmortal. No, eso es lo que pasa es que está... Mientras no se mueva, a lo mejor está... Está con el higo ahí. No sé. Pero puede seguir. No, no. Es jugador, es jugador. Hey, Jack se va, Jack se va. A ver. 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 Tenía nada. O si tenía cositas. Sí, sí. Sí, sí. Habría que ir a la base dejar el set de... Allá vi corriendo a alguien. Por el lado en el trabajo. Vea. 214 jugadores de defensa al casco. Sí. Va. Voy a meter... No. Es que normalmente se pueden denunciar. Mira, mira. Tiene que ver cómo cerraron el camino allá. A los de... Sí, los de... Allá vienen más. Allá vienen más. Allá vienen más. Vienen los de Lounge. Y las... Y las vienen tres. Esos son los de Lounge. Esos son los de Lounge. Esos son los de Lounge. No se confían. Ahí viene. Lo les votamos a ver. Se les van a votar. Son tres. Hay uno votando veneno. ¡No! ¡No! ¡Puta muerta! ¡Pila, no! Llego el otro. ¡Pila, que llegó el otro! Madre mía, chaval. ¿Qué haces sin...? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Yo me maté a otro, yo me maté a otro, yo me maté a otro y estoy siguiendo a la última. ¿Dónde has muerto? ¿Dónde has muerto? Ahí al frente, en el trabase, más o menos a la izquierda, casi llegando a la pata de la cama. Vale, está emitido, a ver. ¡Uf, qué guapo, tío! ¡Qué diversión, coño! Está ahí, ya está, no lo vi. Ya voy para allá. La del otro se me metió en la cara, se me metió en la cara. La Uchbosh está muerto. A ver, aquí, aquí he visto el montón de huesos. La Uchkinner. Uno de blanco. No, el Lotttskillers sí, pero no deja de blotear, está solo el loco. Está recogido. Seguramente el que se fue. No, les hubiera bloteado rápido, pero yo estaba atiriendo al otro. ¿Todos lo bloteamos a uno? ¡Viene, viene, viene! Ahí está. No, pero ese es el de nuevo. ¿Pero cómo lo recuperó tan rápido? A ellos si no tienen un buqueado inventario. A ver, estoy siguiendo. No, que te falte. Ahí está, ahí está. Ya, ahí está. Tira de la fuerza, tira de la fuerza. Esos eran los de Playgame, ¿no? Los hemos matado. Aquí hay uno arriba. Sí, le veo. Baja, baja. Es un hechicero. No lo sé, no lo sé, no lo sé a ti. No, se va a meter en casa, tío. No le pillo. Se me va a la tapina. Mira, aquí llegó otro. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Estoy siguiendo. Ah, pero estoy siguiendo los fondos. Esto es lo que pasa. Madre mía, cómo hemos cambiado, tío. De ser los... Ah, pues eso eran los Playgame, ¿no? Entonces. Yo voy a seguir un salgardo, eh, que en Cielo no he descargado nada. Sí, sí, sí. No, yo hubiéramos robado la armadura blanca. Están, están acabados con nuestra base. Están acabados con nuestra base, he visto. No, 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 no. Sí, de hecho te oí. Hay uno que le metió el pole up. ¿No eres tú? Creo que sí. Yo tenía el pole up. A ver. Lo ha pulsado, ¿no? Sí, realmente. Sí. Sí. Sí, sí, le he visto con Cielo ahí. Ah, entonces, ¿en qué? Le está reclutando por ahí en Cielo. Pero no le veo también. A ver. Escucho un tío. Entidad de mierda llenada este encima, tronco. Sumae. No sé que vuelven. Vamos hasta el lado de ellos. ¿Están allí? ¿Estás tú allí? No. Yo estoy... Yo estoy acá esperando. ¿Qué? Veo uno encima de la... No, no, no. Veo uno encima de la piedra. Al lado del restauro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos para allá. Voy para allá. Hijo de puta. Vaya, sí, sí, sí. Corta por la izquierda, ¿eh? El restauro, ya. El restauro, ya. El serquista. Fuego armadísimo, loco. ¿Dónde coño? Tienen las blasfru. Ya ves. Tienen una de la enredición redisbida. Sí. Pero... a ver. ¡Ew! Joder, macho. Esto es increíble. Lo que hace, lo que hace. Y yo... Lo que hace. Y yo. ¿Sabes qué? Sí, qué. Lo que hace. 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 Hey. El srater viene aquí. Te voy a apañar el gato. Es que como corres, lo que hace. Ya está. Huerta. ¡Huerta! Otra huerta. Dios, somos los putos killers del server. Tienes un hipertrómico. ¡Ja, ja, ja! La madre que nos pareo. Pero le quitaron todo al Redwound ya. Sí. Hombre, por supuesto, sí. ¡Ajá! ¡Of course! Sí, pero ya no hay un equipo al de Redwound. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! Es caos. ¿Te has pillado tú, no, Xavi? Sí. En el Redwound solo tengo yo. Vale. Que te cagas. Otro moniquí. Madre mía. ¿Cómo está esto hoy? Estamos muy rotos. Sí, sí. Es que hay tres así, bien coordinados. Sí. Pues he hecho lo que me dijiste. De ir corriendo detrás de él y cuando ya le vas a remasar, entonces empiezan a pegarle. Ajá. Sí. Que es para matarlo. Si no, tú te frenas y él sigue corriendo. Sí, sí, sí. Madre mía, que de pociones tiene venir esta gente. Voy a descargar. Vale. Es Launch Boss. Madre mía. Qué sangría, tronco. Qué manera, qué manera de matar ella. Ahí está, ahí está, ahí está. Ese sale, ese sí, que ya me ha dicho. Va para allá, va para allá. Hacia Playgame. Voy, voy, voy. Estar en dirección hacia Playgame. Con su madre. Va que lento va todo, tío. Voy, perros. Muerto. Loteado. Allá corriendo uno, muerto. Que llevaba. A ver, me lleva, nada, unas lagas de viento y una poción. Sí, pero si lo matamos, cada vez que lo matemos, se le sube el tiempo de respawn. Ah, sí. Vale, ya, pues este, pues alguno se va a tirar. No, para reparar. Después yo te vi como a los 35 segundos. De aquí me botaron flechas. ¿O ustedes botaron flechas? Cuando venía percibiendo. No. Aquí está ni uno, aquí está ni uno. Aquí está ni uno, aquí está ni uno. No, no, soy yo, soy yo. Ah. Ya te íbamos a dar. Mira, sí, sí. Están allá en la base a donde yo, a donde los chijarios. Vamos, vamos. Ven, ven, ven. Quiero a la mitad de vida. Quiero a la mitad de vida. Voy y don sobrecarga. Campea la puerta. Oh, como que va tan poquito. Está aquí. Cuírate. 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 Cuírate por ahí. Cuírate. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Me meté! ¿De dónde está? En la base. ¿En la base de ellos? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo estoy por aquí, tío, pero... ¿Entonces te ha matado esa, tío? Sí, la... Es que se metió el otro hombre en el flechito. De acá se fue a matar a ese tigre. Pero eso vino a su base. Sí, en la base ahí, saliendo. Ah, pues el tipo que estábamos persiguiendo, que salió por el lado izquierdo. Y ahora no me... ¿Por aquí fuera? Sí, sí. El de Rodingen, otra vez. Ahí están los kilopilas. Júrate. ¡Mierda! ¡No! Me mató. ¡Joder! ¡Qué momento, tío! ¿Por qué abrís...? ¡Felcel! ¡Fel! ¡Felcel! ¡Yo estoy aquí! ¡Felcel! Es una prueba. ¡híjate! ¡Fel! ¡Fel! Es que como quitan la fuerza y pula me mataron... ¡Hit! 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 ¡Has que son dos! ¡Fel! ¡Fel! ¡Fel. ¡Fel! Por qué no le hace nada Los golpes ni nada ¿A quién mató? A mí Oye, hay más gente ahí, ¿eh? ¿Ahí hay más gente? Sí, 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 sí Se junta más gente, ¿eh? Uff, llegó más la gentiza Hay aquí la de Dios, ¿eh? Uff, qué asamina Nos topen en ireza a los tres Nos topen en ireza a los tres Claro, pero a una vez no salgáis de uno a uno Y hemos cometido ese error ¿Ves? No me dio tiempo a quitar la armadura esa de encima y le hemos perdido también, deberíamos salir en pelotas solo saquen la y como como si el estadio es de tener para cargar esta puta como ellos si les carga rápido cuando recuperan pues puta cuerpo ponerla muy pvp en la mesa del guerrero no es ni algún querido no hay pares ¡eh no no no! Agilidad graphs autoridades, la voy a meter aquí, hay que probar, si, como vamos a ir a Gifts, vamos a ir a... ¿Dónde estáis chicos? Ya, espera que nos vamos a reunir en el obelisco de Sumer, obelisco de Sumidero, y eso? Pero, como están cambiando la base, vamos a ver, por un lado, vale, 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 me gusta, me gusta, me gusta, a mí me entienden, tan bueno, vale, Siempre, siempre me pillan íntimo, y los espero en el fuente, porque ya, pues, nos toca esternos juntos, que dos manes están juntos, con Cosmic, era el cogido de una botella de esas de los muertos, para que se fiasen con Cosmic ahí, con la oscuridad, tío, la oscuridad no sé hasta qué punto, y nos tomamos la... Esa es buena, digo, para nada, a nosotros, yo estoy en el puente ya, Ya, yo estoy aquí al frente, ¿Aquí hay uno? Aquí, aquí. ¿Los pongaste? ¿Estás fuerte? Ya, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Aquí el otro corriendo, el otro corriendo. Ya ha debutado. Aquí hay uno. Ahí en revés. Ya, es una vez más. ¿Vale? Ya, si. Ya, ya, da. Si, no. ¿Lo como tú? No hay nadie de liquidación. Ahí abajo. Zac you sc Onun a enc. No hay tiempo. Te lo voy. ¿Está un coque? Muerto. ¿Coke y pico? Muerto, muerto. Muerto por veneno. ¡Ah, mira aquí! ¡Puta guis! ¡Buteado! Ya está, ya está. Los pilotos ya me avisaron que estamos acá. Cuidado. Bueno, me confié. Vamos a hacer mejor. Ya estamos limpiando. Estamos limpiando esto ya. Sí. Bueno, habrá que volver. Eso está fluyendo. ¿Qué pasó? ¿No lo he pillado? Sí, yo sí. Yo tal vez. Yo he cogido... ¿Quiero tener dos escenarios peados yo o tú al final? Ahora lo miramos. No, pero ya nos traigan a la... ¿Dónde estás, Jackiro? Aquí estoy cubriéndolos. Aquí estoy encima de la casa. ¿Aquí hay acá? ¿Rasmutando acá? Sí, sí, sí. Salimos aquí donde está la tribu. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿Dónde está el tipo? Ponía al caballo. No, no, el fútbol, 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 el fútbol. Estaba explorando. No, no, el fútbol, el fútbol, el fútbol. Estaba explorando. No, pero si estaban atacando acá. Eh, no sé, yo estoy explorando. Eh... Devolvámonos, devolvámonos entonces. Devolvámonos. Devolvámonos. ¿Qué? Dale. No, venga, venga aparecelo, venga aparecelo, están explorando, están explorando, qué cabrones, eh, cómo se han pirado, démosle la vuelta a esto, no es, te pensaban que no se iban a ir, ¿qué tal? Ya, como os he dicho, guau, le damos calla ahí en su base, ahí usted irá corriendo, eh. ¿Dónde? El Prumbly. ¿Norte? No, la base en el Prumbly, en la puerta, en la primera puerta, a ver si hay alguno por allí, porque espero que esté ahí corriendo, pues son, estos son misoles, te hago ese su base y ya verás con ese bar y, 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 y se le han creído de todo. Hay uno en el, arriba, tienes, ahí veo, ahí están los tres, los hombres Nomes y Sanaya, allá es mi río, donde está el portal, en el portal, en el portal, en el portal. Vienes, vienen, vienen, veo que son los tres. Vienes que en la puerta del peligro, el de blanco es el peligros, el de blanco es el peligros. Otar bicho de mierda, los con, los tres botones, los con, 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 los con. La de Isma, los раб tienen sus lugar allá. Partidia de Botfall. Vuelto siguiendo un lado. Esta cae, esta cae. Esta es la puerta ya. Ahora te hay que tomar copio. Va hacia ti, de giro. Rápido, rápido, que se escapa. Se ha metido para dentro de la base. Yo estoy aquí con una. Si vienen aquí a Diorer, no veo detalles. El lado de Germania, el lado norte y el lado de sur. Este es el lado norte. Se va a meter en la base. A ver, a la izquierda. Va corriendo. Vuelta, vuelta. ¿Dónde está Nufek? En el lado oeste de la base. Aquí está este. Los correteos, los duelte. Me tira el golem, ¿sabes? El gilipollas. Tiene la puerta abierta. No, 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 te veta, te veta. Sí, allí, mira. El del casco del Funky. ¿Talí uno? ¿Talí uno acá? Sí, sí, otro. ¿Vale? Y en el... Me han metido una base. 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 Y unos dicen que salirles a los cabrón. Aquí hay uno. No, pero es que se trata de... Eh, eh, ahí, ahí, ahí. Hacia la base de Play Game. ¿El de blanco? ¿El de blanco? A por él. Sí, mírale. Cuidado que no hay que fuera. Y viene otro. Vienen dos. El primero es que tiene 700 de vida. Y ahora yo también. Muerto uno acá. ¿Tenía? Mírale. Ush, tenía datos. ¿Qué hayas de cura? Mira, aquí está. El de blanco. Ven, ven, ven. Que no lo separa. Se, se, se. Aquí irá por el de las flechas, tío. No, no, no. El de blanco. El de blanco. Como estamos en el de blanco y nosotros... Pero es que, es que el otro te tira... Te se ha tirado flechas de veneno. No te preocupes. No, no. Eso, eso, eso. No te hace nada. Sí, sí, se nos hace nada. No, no. Mira a mí el otro día. Veo que me mato cuando te dule de arre. Estoy aquí en frente de veneno. Estoy en frente de veneno. Todo esto. Sí, sí. Ja, no te metes. Yo te metes. Yo te metes. Yo te metes. Yo estoy a tu lado. Vale, ya estamos los tres. Sí. Mira cómo corran. Tragán. La madre que los parió. ¿Cómo corren? Yo soy bol, tío. Déjalo, déjalo. Déjalo. No nos separemos otra vez. Devuelvanse. Vienen por ahí, ¿eh? Sí, por ahí. Devuelvanse. Devuelvanse otra vez aquí en la sábana. Devuelvanse en la sábana. Ya, ya, ya. 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 Tragán. Ya que hay. Da igual, claro. Ahora. Sí. ¿Tenéis agua? ¿O alguna racha? No. Hostia, ni agua ni comida, tío. Si queremos hasta la base, que yo también veo entre el control va a quedar sin agua. Vamos, vamos hasta la base. Decidme a Bruce algo para la sábana, ¿eh? Salgo de frente. Sí, sí. Corren, no sé qué. No sé qué, no sé qué en acá. Ahí está, enfrente. ¿Qué usted? Jodido. Ahora, no se han ganado. Vamos a poner enfrente, 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 enfrente. Vamos. Y ahí hay otro, ¿eh? Estoy explorando. Estoy siguiendo en el blanco yo, eh. Y queda bien. No, se va, se va. No me corre, ¿eh? Está ahí, está ahí. Aquí. Aquí en la noche de los norte. Aquí en la noche de los norte. ¿Qué es lo que se va de fútbol, fíjese de qué? ¿A qué es poño voy a water? Chicos, estoy dos contra uno, ayudarme. Retrocé, retrocé, empiezo a rodar, empiezo a rodar, empiezo a rodar, cora, 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 cora. Ya está, pero se va a rodar, la mina. ¿Hard is here? ¿Hard is here? Corre, buena, buena, buena. ¿De dónde hay que correr? Es que me vea a mí, corre, loco. Todo lo que es... Ya. Mira, loco. Sí, sí, no, eso es normal, es lo de borre, tío. No es ni media arma, es... ¿Tú están mirando flechas, tío? ¿Y bien, tú le vas a ir y se le botan? Esos van a estar en la capucha. Tú ponte con las flechas, así, aquí, o sea, qué, yo, aquí, no me... Es que ellos se entran y se meten, loco. Yo creo que es como colocándoles algo ahí en la puerta. No, yo creo que es lo que... ¿Tú están mirando? No, yo creo que es uno. Sí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿No, no, 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 no! ¿Sominar? ¡Nos vemos! Nos juntamos con los videos. Sí. ¡Retrotan! 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 ¡Muchas! Porque nos quedamos ahí enganchados con todos los animales, nos quedeamos llegar pincho necesarios del你有. ¡Esta es chupa! ¡Tira aquí, aquí, aquí! La chica hay uno... Ahí está. Ya está. Los veo. Joder, colega. Tarquetea a todos menos al jugador. Nada, vente, bóntame aquí. Es que no hay de monitornos ahí. No, no, es... Ahí no hacemos nada. Mira, ahí viene otro. Oye, hermano, está bien en su puerta. Simplemente va a estar... Viene, viene, viene. Ahí está, amigo. Espera, espera, déjenme poner la espalda. Aléjate, aléjate, aléjate. Casi le podemos coger la espalda. Otro poquito que se aleje. No da a tus, sino da a tus. Ah, no, nos dieron de arriba, nos dieron de arriba. Están arriba en la... Eso está muerto, eh. Vuelto, vuelto, vuelto. Vuelto, no te... Ahora sí que ha caído. Grabe. Ciota. Hola. Pelado. Más pelado. Se ha quedado. ¿Qué te mueve? Mira al jugador. Ha salido el dragón de la marca. A por sus cosas. Las cosas. ¿Qué cosas vamos a buscar, señor? ¿Qué cosas vamos a buscar? Ah, muero, muero. Pero vete para mí. Bueno, deje que corriera. Ahí, madre, que correr. El fijo para allá, el fijo para allá. Mira, corre el caminado. ¿Quieres hacer ti? Aquí está, aquí tengo el... 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 Me reponen caminado corriendo. No. 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 Yo, y yo, también, vale! ¿Por qué? Ya no ha luteado No puedes, no, bueno Everyone's right ¿Qué va a stompar? He muerto, muerto de venenos ¿Curio? Se escapó uno solo, se escapó solo, venían todos los daños ¿Fuera vosotros? Sí, mira, el cebo, sí, sí, yo le voy a caer por la izquierda Aquí el cebo, a ver, a ver, más quinta de conseguir, si no me la hacen otra vez Se mete, se mete, se metió ¿Eso que está tirando flecha? El pavo ese, dentro de su casa Uy, aquí hay uno que ha agazapado, ¿de dónde soy yo? Pues venga, play game, venid con más armaduras, que podemos farmear esclavos para llenarlos, para vestiros a tope Con vuestras cosas Eh, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí ¿Eres tú, has ido? Sí, yo estoy aquí mirando a ver qué Por la pirámide No, aquí no alcanzamos Tormentita de arena, ¿eh? Viene, 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 ahora sí Mira, 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 aquí está, aquí está Ahí está No sé qué hace de morir ¿Dónde ha salido? ¿Dónde ha salido? ¿Ha salido? Le tengo la espalda ¿Dónde ha salido? Sí ¿Se lleva una? Sí Ah, eso ¡Ah! Viene, yo No es nada No es nada ¡No es nada! No El maldito lag de las narices, tío se ha librado por nada no se van a no se daban a jugar porque le atacan a disparar ahí viene el que es un guapo viene con otra vez viene con el robo nega en un centro siguiendo pero no se acerquen allá porque ya están allá los de la ospa en estar los cuatro no es allá aquí los tengo aquí los tengo dónde está pero aquí ya tengo la luz pues aquí atrás que vengan aquí atrás se quedan aquí a nuestra base sí ah vale podía hacer nuestra base o hacia el portal de melén vale vale rin rin yo me arremendaba yo me arremete yo me he hecho el relleno yo me arremete no ya no ya no en los cursos ya están en la base map blanco pirangue sí que tiene referencia chicos para indicarnos claro hay que tener acceso de ahí párbaras de seguridad es ahí de buenas con la flecha por dentro y si el launch está ya no sé si es el launch o cambiaron de de colores no hay que miedo les entra pero si no te vamos a quitar nada sí sí ahí está y está bien ahí arriba somos pero bájate que no te vamos a hacer nada o ir a estos putos españoles a ver a jugar hay una que ahora al truño de los de los de los de aquí aquí está 4 sí sí ese ese corre muy rápido también es ese que bajaban dios nada deja de ver a de que de que sus hay bolt que viene que viene que viene que viene para que se la uno y ya está tan solo uno ya de lo corre bien lo corre de la fecha colegas todas es que encima están de un lado y de otro sabes es que están de un lado y de otro estamos el número de las flechas tío no escucho más que silbar flechas no me da ni una tal vez te lo digo es que por estadística yo no tendría que haber pegado ahí salen en el gorrito de tumba y allá que está el caso por allá que entretengan los seguidores de ahí que tengas por ese lado yo lo voy a poner por el lado de atrás de la puerta ochenta yo lo voy a poner por el lado de atrás de la puerta que está no nos madre mía hostia me tengo que ir qué buena puta el modo va de hubo madre mía sí 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 ha sido una tarde muy muy entretenida bueno ya tú pero bueno sí 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 por favor pero madre mía si llevamos aquí armadura de la legión redimida oye y del dragón madre mía madre mía qué locura por favor espero que os haya gustado la tarde de raíz que hemos pasado nosotros nos hemos divertido muchísimo muchas gracias